Auspicia este bloque Carlos Germán Escalante Fonoaudiólogo Teléfono 422-200 15-63-61-65 Y bueno, de alguna manera ¿Qué significó este evento? ¿Reconozco de dónde sos? Decreto de lejos ¿Qué significa para vos el deporte y el día de hoy en esta carrera? Es un cabra tierra y la verdad es que Estoy re contenta Porque lo hago como una pasión ¿Cuándo empezaste a correr? Este año No te vayas, bueno Contanos un poquito qué significa para vos Este triunfo de hoy Y muy lindo porque fue una carrera muy dura Entonces terminarlo Y con este premio Bueno, recordame a quién representás ¿De dónde venís? Soy un quillo Y corro para el colegio Nuevo Milenio De Villa Allende Bueno, a todos le preguntamos Bueno, ¿cuándo empezaste a correr? Y bueno, ¿y cómo ha cambiado tu vida el deporte? Y yo empecé en el colegio Teníamos atletismo Y hace dos años me empecé a dedicar de nuevo A lo que es fondo Pero corro más en pista Entonces correr acá en montaña Fue como chocante Muchas gracias Bueno, las más jovencitas ¿Cómo estás? Bueno, de alguna manera contanos ¿Qué significa para vos haber ganado hoy? Bien, no sé Hace tres años que corro En su categoría ¿Qué capo, eh? No quiero llegar como él Salí kinder en general Bueno, en la recién se lo voy a preguntar después Bueno, y de alguna manera ¿Cómo llegás a estar acá? ¿Tenés parientes, atletas, amigos? Sí, yo entreno todos los días Mi hermana también corre Y sí, mi viejo es atleta Y tengo amigos que son atletas Bueno, felicitaciones, eh Bueno, Carmelo Un atleta local Que siempre nos hace quedar bien Que a veces nos da algún susto, ¿no? Pero hoy bien, bien ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Muy bien Muy bien, muy bien He corrido las 16 ediciones 16 Muy bien, muy bien Bueno, y preguntarte ¿Cómo ha influido el deporte en tu vida? Bien, bien ¿Cuándo empezaste realmente a correr Y estar en una carrera? ¿Qué da? ¿Se va a llevar también El aplauso de la gente Grande José A los 60 A los 60 Bueno, siempre lo quisiste hacer Y recién a los 60 pudiste ¿Y cuánto tenés? 76 76 Bueno, y seguí corriendo Bueno, te felicitamos Gracias Bueno, que hablar de la constancia tuya Contanos de dónde venís Y bueno, cómo es que estás Hoy todavía corriendo bien, ¿no? Sí, sí Estoy de la cumbre Y bueno Mientras puedo Participo Alberto Rodríguez Sabes que no te había conocido Te veo tan joven Que no te conocía Bueno, sí Yo sabía correr Cuando corría tu papá Alberto me contaba Fuera Fuera del micrófono Un baluarte con toda una familia También que De alguna manera También está en el deporte, ¿no? Sí, sí Está mi hijo Y está mi sobrino Hay varios bordones Ahí viene El hombre de la ducta Bueno, ¿y cuál es el secreto De seguir constante De seguir, de estar? Tener voluntad Tener voluntad para No poner pretextos Para decir no, no salgo Porque no hace frío ¿Cuándo arrancaste con esto? ¿Cuándo tenías cuándo? Después de los 30 Los tres mejores Los tres más rápidos Reciben los trofeos Ya tengo 73 Bueno, ¿y cómo ha influido El deporte en tu vida? Oh, cambió totalmente Espectacular, ¿eh? Sí, sí Muy bien Espectacular Y no me dan la edad Que yo tengo Arriba los trofeos No, no, no Tenía 73 Me dice Te felicitamos, ¿eh? Muchas gracias Bueno, de alguna manera Felicitaciones por el triunfo Y hablar un poco De lo que ha significado El deporte en tu vida Y a qué edad Comenzaste a practicarlo Mira, comencé Hace aproximadamente 8 años Me ha cambiado la vida Hace el mente Es algo muy satisfactorio Muy lindo Hacer este deporte Me ha llevado a conocer Muchos lugares Y a disfrutarlo Inclusive a conocer Mucha gente Bueno ¿Te acompañas la familia? ¿Estás en un grupo? ¿En un equipo? Contanos un poco Sí, me acompaño mi familia No tengo un equipo Es decir, entreno solo Es decir Dentro de todo Le busco la vuelta Donde yo vivo En la zona Donde no hay mucho Para entrenar Pero hago Como menos Un entrenamiento Para poder estar A la altura de la situación Bueno, muchas gracias Por estar aquí No, gracias a ustedes